Y este fin de semana la firma de abogados Fiol regaló 650 perniles asados para la celebración de estas fiestas navideñas con el propósito de llevar alegría a las familias de nuestra región aquí en Tampa. Bueno, hoy estamos aquí para dar gracias a la comunidad que nos han apoyado por muchos años, en particularmente este año, a dar perniles para las navidades. Estoy aquí haciendo una cola para coger un pernil de Fiol y Gómez. Ellos por muchos años me han servido mucho. Ellos son muy buenos abogados y paisanos de nosotros, cubanos. Gracias. Gracias a usted. Felicidades. Es una alegría que en esta temporada de Navidad, en todas estas fiestas, pues el sentimiento de compartir y de dar cómo va proliferando y ojalá que sigan sumándose felicitaciones, obviamente, a la firma Fiol. Y obviamente, como dices tú, Freddy, agradecer a estas personas que le han sido fiel. A él. Fiel a él y él fiel a la comunidad. Exacto. Lo más importante. Nos despedimos, los esperamos esta noche a las 11. Pasen todos muy buenas noches. Hasta luego. Buen provecho. Un pernil ya.